Señoras y señores Jesús le dice a José Vamos al baile a la parra Pa' cantar una canción Al compás de una guitarra El baile se celebraba De mucha polca y corrido Chabel andaba en los brazos De un hombre desconocido Decía su comadre Antonia Comadre no andes bailando Por aquí pasó Jesús Y sé que te anda buscando Chabel le contestó Con una fuerte risada No tengas miedo comadre Que al cabo no me hace nada Jesús sacó su pistola Para darle de balazos Y Chabel le decía Venga se retó a mil brazos Con su pistola en la mano Tres tiros le disparó Dos se fueron por el viento Y uno fue el que le pegó Y uno fue el que le pegó Y uno fue el que le pegó No hay nada en este mundo que yo quisiera tener Si contento estoy aquí Si contento estoy aquí a tu lado Si te quiero Si te quiero Te quiero Mi amor Y te adoro Te adoro Te adoro mi amor Música No sé qué es lo que me pasa Cuando te miro que me sucede que no puedo hablar, con tan solo tu presencia mi cuerpo arde y me traiciona la tranquilidad, me gusta como me minas, como me ríes y así provocas mi enfermedad, quisiera poder besarte y tu lindo cuerpo acariciar quisiera poder decirte te quiero, te quiero, te quiero amar tu hermosura me tiene, me tiene loco, es imposible disimular es tu cuerpo tan lindo y con esos ojos, esa boquita me gusta al más tu hermosura me tiene, me tiene loco, es imposible disimular es tu cuerpo tan lindo y con esos ojos, esa boquita me gustas más yo sé que tú si me quieres y también sé que te detienes porque tu amor es muy sincero y que serás amor eterno y yo te juro corazón quererte con sinceridad y yo te juro corazón que nunca te voy a dejar y yo te juro corazón quererte una eternidad y yo te juro corazón quererte hasta el final quererte hasta el final y yo te juro corazón 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 Eres paloma loca, que donde quiera te voy a encantar Me dicen todos que eres muy loca, por donde quiera te ven volar Que ingranta fuiste, paloma loca, al ver dejado tu paloma Conmigo hiciste lo que quisiste, pero muy caro vas a pagar Sigue volando, por donde quiera, que con el tiempo te cansarás Solo te pido, paloma loca, que ya conmigo no vuelvas más No sé por qué, pero siento, que desde algún tiempo me estás engañando Y como lanza de fuego, la duda maldita me está torturando Y a tus palabras no tiene, aquella ternura que ayer me brindabas Y hasta tus labios perdieron, el fuego amoroso con que me besabas Le pregunté a las estrellas, si por tu camino, había otro cariño Pero no me contestaron, y con su silencio, ni duda aumentaron A mi existencia le puse, el precio de tu cariño Y si alguien me lo arrebata, robando está mi destino Quédate aquí, ¿a dónde vas? Quédate aquí, que te deseo, juntito a mí Conmigo aquí, encontrarás Todo el amor, todo el amor, que nadie más te puede dar Es noche, ella, hoy no te vayas Ven, quédate cerca de mí Solo te pido, si es que te vas Regálame una noche más Regálame una noche más Quédate aquí, ¿a dónde vas? Quédate aquí, que te deseo, juntito a mí Conmigo aquí, conmigo aquí Encontrarás Todo el amor, que nadie más te puede dar Es noche, ella, hoy no te vayas Ven, quédate cerca de mí Solo te pido, si es que te vas Solo te pido, si es que te vas Regálame una noche más Regálame una noche más Regálame una noche más Buscó, ganale una noche más Regálame una noche más Quiero probar, decabezarte, esos labios que sabor tendrán Quiero con un beso, tus ojos cerrar Con ese beso, si estás hasta donde yo te puedo llevar Déjame probar, tu boca roja Tan solo un beso, solo eso, después te acudirás Déjame probar, tu boca roja No me lo niegues, tan solo un beso, después te acudirás Música Música Mirando al cielo pregunté, si es que el amor existía La respuesta fue ideal, con tu llegada vida mía De par en par abrí el portal, de mi corazón que te esperaba Tú llegaste a revivir, sentimientos de mi alma Música Te amo, te amo, por tu noble corazón Te amo, y eres mi paz, mi tiempo, mi luz Te amo, te amo, por tu soy del amor un soñador Música Hoy que me has ido tan lejos de mí Música Comprendo lo mucho que sufro por ti Música Y ya sin tu amor, no puedo vivir Por eso te pido, que te vuelvas a vivir Música No importa que digan, que sufro tu ausencia Música Que sepan que llevo, que he lavado un dolor Música Si lo que me importa es que tengas clemencia Música Que sepas que te amo, con todo mi amor Música Yo quiero tenerte, muy cerca de mí Yo quiero besarte, ser solo de ti Música Quisiera sentirte, hablarte, llamarte Y nunca en la vida, dejarte partir Música Corazón con corazón Y de la mano, los dos Le enseñaremos el mundo Tu bueno y lo malo, y a creer en Dios Tu cuerpo ya te cambió Ese vestido te va Luz es aún más hermosa Esperando un pequeño fruto de un gran amor Nuestro amor Que tenga tus ojos lindos Que tenga mucho de ti Sé que el día que llegue Ya quiero verlo correr Ya quiero verlo correr Y su risa por la casa oír Que tenga tus ojos lindos Que tenga mucho de ti Sé que el día que llegue Será Será Que nuestra casa Será el día más feliz Música Eres como un ángel del cielo Eres como una linda flor Tu cuerpo se mira tan bello Quisiera probar de tu amor Quiero entregarte mil besos Quiero entregarte mi amor Quiero encontrarme en tus brazos Para sentir tu calor Entrégate Que mi deseo es tenerte junto a mi Quiero sentirme muy dichoso y feliz Dame una oportunidad Dame una oportunidad Entrégate Quiero que seas la dueña de mi corazón Te juro que no habrá ninguna traición Nunca te voy a dejar Música Ya me cansé de soportar tantos desprecios Ya me cansé de tanto dar sin recibir Y ya no puedo aguantar más sufrimientos Por eso ahora te voy a despedir Si mi cariño no ha sido merecido Si conmigo no puedes ser feliz Ahorita mismo mi amor yo te retiro Sigue tu rumbo Sigue tu rumbo Aléjate de mi El amor que te ofrecí Lo desprecias Porque así Juegas conmigo Pero eso se acabó Hoy te doy mi último adiós Y te despido Te me largas Te me largas Pero ya No se te ocurra cruzar Por mi camino Pues no voy a soportar Que tú te quieras burlar De mi cariño Mi cariño Música 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 Música